¿Qué onda chuladas? Espero se encuentren súper bien y si es la primera vez visitando mi canal, bienvenidos, mi nombre es Esther. ¿Qué onda chuladas? Y la verdad es que se me desaniman mucho y bueno, muchas veces el por qué no estamos teniendo este crecimiento que deseamos es porque tenemos una acumulación de productos en el cuero cabelludo que esto está obstruyendo los folículos pilosos. Y al estar obstruidos están evitando que el cabello pueda nacer, que el cabello pueda salir. Y en este video te voy a estar enseñando cómo desintoxicar el cuero cabelludo para que podamos obtener esos resultados que tanto estamos deseando, que es el crecimiento del cabello. Pero no solamente nos va a crecer, sino que este crecimiento va a ser muy sano. Y créeme que lo vas a notar. Así es que sin más, comencemos. Mis ingredientes serán shikakai en polvo, shampoo, el de tu preferencia y harita en polvo. Estos productos los puedes encontrar en tiendas naturistas, herbolarias, por Amazon y sin duda en cualquier tienda donde te vendan productos de la India. El shikakai es algo así como fruta para el cabello y se trata de un polvo natural y vegetal, increíblemente beneficioso. Utilizado desde hace muchísimo tiempo en la tradición india, lava increíblemente bien tanto el pelo en general como el cuero cabelludo en particular. Desenreda hasta los cabellos más difíciles, es capaz de estimular el crecimiento capilar, previene la formación de caspa y otorga suavidad y brillo. Arita o rita es un polvo 100% natural, muy rico en saponinas vegetales. Este es otro secreto a voces de la India, que se utiliza para limpiar y cuidar el cabello. Posee un gran efecto antimicrobiano, por lo que limpia nuestro cuero cabelludo a profundidad, de manera suave sin dañar el cabello, dejando un pelo brillante y sedoso. Primero vamos a colocar los polvos, aquí vas a manejar la cantidad dependiendo el tamaño del cabello. Y ahora vamos a colocar el arita en polvo. Ambos tienen un aroma bastante fuerte, pero no te preocupes al lavarlo, se te va a ir completamente. Como puedes ver los colores son distintos, esto lo vamos a mezclar con agua caliente. Lo tienes que ir calculando, ya que te tiene que quedar una pasta manejable. Tienes que mezclar constantemente hasta deshacer todas estas bolitas, que son grumos. Cuando compres estas dos plantas, que en esta presentación es polvo, no es necesario que te acerques a olerlo. Y bueno, si quieres de alguna manera sentir más el aroma, lo puedes hacer ya cuando tienes la mezcla hecha, como en este momento, que no puede entrar nada en tus fosas nasales. Y mira como nos queda. Esto parece incluso chocolate. Ahora colocamos el chorrito de shampoo. Bueno, ahora está listo. Nuestra aplicación será en cabello húmedo. Y con la ayuda de una brochita para tinte, vamos a hacer divisiones y vamos colocando la mezcla en todo el cuero cabelludo. Asegúrate de no dejar un solo espacio vacío sin nuestra mezcla ayurvédica. Después de cinco minutos, damos suaves masajes y enjuagamos con abundante agua. De la misma manera que doy los masajes, voy a enjuagar protegiendo los ojos. Es muy importante que no haga contacto con los ojos, ya que puede causar alguna irritación. Y después del lavado, coloco acondicionador de medios a puntas. Te recomiendo desintoxicar el cuero cabelludo cada seis semanas o una vez cada dos meses. Hermosas, hemos llegado al final. Espero este video te haya encantado. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratis y nos ayudas a que nuestra familia siga creciendo. También te invito a activar la campanita de notificaciones para que este te indique cada vez que subimos un video. Y si te gustó, no olvides regalarme un dedito arriba y compartirlo en todas tus redes sociales para que más personas nos conozcan y se unan a nuestra familia. Y si quieres que te mencione en alguno de los videos mandándote algún saludito, deja en los comentarios el hashtag saludo tu nombre completo e indícanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Y los siguientes saluditos son para... Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones y nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente video. Bye, bye.